La afición 10 de febrero de 2018 4 y 58 de la tarde el PSV venció al Esparta Rotterdam, pero Irvin Lozano recibió un golpe en la rodilla izquierda en el primer tiempo, lo que encendió las alarmas para los granjeros. El juego fue complicado para el mexicano, que solo pudo disputar la primera mitad debido a las molestias musculares que presentó por lo que su compañero Albert Gudmundsson ingresó en su lugar, faced with head bandage, Lozano's injury does not seem serious, according to Kaku. Al minuto 6 gracias a un tanto de Kenneth Doxgash, Steven Berwin fue el encargado de darle los 3 puntos al PSV, 41 y 56, ya después de concluido el encuentro, el club holandés informó que, de acuerdo al entrenador Kaku, la lesión de Chucky, goleador del equipo y la Eredivisie, no fue tan grave.